ahora vamos a ver el strawberry and cream en un bote de 13 mil litros a un 5% de aroma en la base 50 pg 50 vg y un mes de maceración el fabricante nos indica que esto es una fresa con una crema de fresa o fresa con crema lo tengo aquí vamos a vapearlo es un aroma super dulce notas el sabor de la fresa notas el sabor de la crema es un aroma que está muy balanceado en sabor y notas el toque pero muy bajo de acidez pero pero súper bajo es no tan más que es un aroma bastante dulce que el toque de acidez que le pueda la fresa es que el toque de acidez es muy muy bajito y es un aroma que combina muy bien con pastelería con otros frutales y es otro de los que recomiendo que tengáis en vuestra cajita de alquimia está muy muy rico y